lotería tienes un palés especial ustedes sigue jugando palés con dos números usted puede jugar hasta cinco loterías y usted sabe que puede jugar pero yo compromiso conmigo tres loterías y cada lotería tienes un palé de lo que publica entonces que él es que nos ha dicho con eso que si yo le indico usted una lotería y ese palé que yo le indique a usted para esa lotería sin yo tener que mandarlo tire le algo en la lotería siguiente camino me interesa cuánto usted se saque yo no le pido dinero a nadie para utilizar porque yo realizo mi jugada yo no le pido dineros a nadie de lo que usted se saca porque lo mismo número cuando yo estoy publicando yo hago mi jugada también y a mí no me interesa que después que una gente paga un vip tenga que darme de lo que está camino me interesa eso por eso yo soy estricto en mi vida y entiende y saco a cualquiera rápido del vip porque yo no le ando pidiendo a nadie después que se sabe que no que regálame tanto que usted sea no yo no tengo que ver cuánto usted jugó a mí no me interesa que usted me mande ni foto de su jugada para que usted haga como yo soy porque porque si no me interesa que usted me dé nada de lo que usted se saca mucho menos me interesa que usted me manda mi foto de jugada entonces yo por eso no pido fotos jugadas aprovecha usted su jugada donde yo se le indico juegue usted que yo me aseguro yo entiende juegue usted que yo me aseguro yo lo mío en lo que yo juego entiende yo no le pido a nadie por eso cuando le digo su vip terminó su vip terminó no le mando más jugada entonces aprovecha aprovecha la aprovecha la hay unos numeritos mi gente que yo no lo voy a dejar fuera no lo voy a dejar fuera porque estos numeritos tienen que entregarlo así mismo tienen que entregarlo así mismo doce cincuenta doce cincuenta doce cincuenta doce cincuenta no lo voy a dejar que duran siete días entiende todo depende como te vayas en el vip entiende porque si tú tuviste tres premios en un día consecutivo yo no te voy a seguir mandando más jugadas tenemos que ser consciente es la mi gente que si tenemos que ser consciente si usted pagó mil pesos de inscripción y el tres y el tres